Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy pero muy bien. Aquí les traigo otro video más. Y te invito a que te suscribas a este canal por si aún no lo has hecho. Y te invito además a que le des manita arriba y lo compartas con todos tus amigos y familiares. Y chicas, aquí ya me adelanté a hacer limpieza. De hecho ya coloqué lo que son en este jarroncito, lo que son las flores y esos eucaliptos. Son flores y eucaliptos que ya tenía para otras decoraciones. Y pues aquí les estoy mostrando donde ya les digo está libre de polvo, no hay nada de polvo, ya limpie por ahí. Y entonces ya decidí colocar lo que son esos frascos de una vez. Más o menos traigo unas ideas de cómo colocar la decoración. Y pues así se ve en estos momentos. Tengo la misma cortina. Estos imanes son de la marca Stan Home. Ambos son de esa marca. Yo unos le compré a mi mamá que son los tulipanes y los borreguitos. Ella me los regaló en diciembre. Y disculpen si se ve algún reguero por ahí por abajo. Ahí nunca les muestro porque pues quisiera primero antes que todo donde ocultar ciertas cosas de mi despensa. Y pues aquí coloqué esos algodones en esa jarrita. Y pues esas semillitas que se encuentran en ese frasquito, la gallinita. Y pues mi plantita de teléfono, aquí la tengo. La riego cada tercer día. Más que nada para que no se llegue a secar lo que es su tierra. Y pues veo que está muy bonita. Espero que ya que cambie el clima se ponga un poco mejor. Porque son de tiempo de calor, más que nada este tipo de plantas. Y pues ahí sigue igual lo que es la cortina. Esa la seguí dejando como les estoy comentando. Y esta es la decoración. Esta plantita, chicas y chicos, me súper súper encantó. La compré en Gualdos a sólo $40 pesos. Tiene, está forrada con yute. Es yute y es una plantita de lavanda. Yo amo las lavandas. A mí me encantan esas florecitas. Nunca he tenido la dicha de tener una pues real. Pero pues ojalá algún día se me haga. Esta palomita la compré en Copen. La tenía en el esquinero. Pues la moví para acá. Deseo colocarla. Ah, y este conejito es una manualidad que hoy en la mañana lo hice. Es de foamy, cartón, mecate de yute. Y pues la, ¿cómo se le dice? La motita de la colita. Esa la hice de guata. Y ese es el huevito que hice, chicas. Una manualidad. Y ese es un cactus que tengo por ahí en una macetita. Y esos son frasquitos donde yo tengo mis especies. Este, ay, chicas. Aún no sé qué colocarle a esto. No quiero quitar lo que es mi aceite de la aceitera donde la tengo. No sé si colocarle lo que es, pues, vinagre. A ver qué. Y pues esa era de, ¿cómo se le dice? De este de, es de antibacterial. Y pues yo decía colocar ahí lo que es el detergente para lavar lo que son los platos. Y pues así tengo, chicas. Aquí, como ven, ya llevo algo adelantado para no batallar tanto. Como yo les estoy diciendo, yo estoy grabando de mi celular. Y pues sí se me dificulta un poquito. La verdad, no tengo un soporte o un tripié o algo, una base para yo colocar mi celular. Entonces yo solita hago mis videos. Nadie me ayuda. Yo me las ingenio. No, igual, edito a mi manera. Y pues aquí ya coloqué lo que es el jarroncito. El jarrón ese con las flores y los cebucalitos. Disculpen, chicas, si se escuchó un poco de mi garganta. Porque, pues, ha estado haciendo frío. Y me he estado un poco, pues, no delicada de decir, ando enferma. No, pero sí siente uno lo que son los cambios del clima. Y sí se le reseca a uno la garganta. Y pues también es más que nada porque, pues, uno se la lleva a hable y hable. Más que nada, no me callo. Y pues siento que por eso también se me reseca mi garganta. Ahí coloqué lo que es eucalipto, mi leche de soya que la tenía ahí y la canela. Y aquí estoy colocando lo que es laurel. Mis hojitas de laurel en ese recipiente que los compré en prichos. Ese es orégano. Solamente esos dos frascos he comprado en prichos porque para cuando regreso a la otra quincena, chicas, ya no encuentro nada. Es lo que pasa. Que tienes que ir a comprar algo y se acaba súper de volada. Y aquí estoy colocando lo que es esta plantita. La de lavanda, la macetita, perdón. Veo que ahí se ve la etiqueta. No me gusta. Y, o sea, a veces digo, la voy a dejar pues para yo, pues para tener un recuerdo como decir, ah, la compré aquí. O sea, para decir dónde la compré y acordarme. Pero pues no, chicas, no se ve bonito eso. Se le tiene que quitar lo que son las etiquetas más que nada. Y pues ahí coloqué lo que es la palomita en ese lugar. Y miren cómo se ve. A mí me gusta. A mí me gusta. Siento que se ve muy bien porque pues tiene lo que es la palomita blanca. La plantita de lavanda pues es color morado. Y pues la que está allá, las flores, pues son rosas. Ahí ya le quité lo que es la etiqueta, chicas. No, les digo que yo no puedo. O sea, le tengo que dejar perfectamente bien. Y yo sé que no queda perfectamente bien porque pues nada es perfecto en esta vida, ¿verdad? Pero, pero pues así es uno. Y disculpen con ese ruidazo que se oye. Lo que pasa es que están construyendo en una casa, en frente de aquí de mi casa. Y aparte en la parte de trasera pues ya están construyendo más casas. Y aquí estoy colocando lo que es el huevito. La manualidad que yo hice. Que es de yeso. Y yo lo decía pintar en tono rosa para que le resalte. Y aquí estoy colocando lo que es el cactus. De hecho, la macetita la pinté de negro. Era como color cafecita, color chedron. No me gustaba mucho. Y pues decía darle ese look. Como más que nada las tapaderas y todos los recipientes son en negro. Y pues ustedes saben, la cortina es cuadros blancos con negro. Entonces decidí pues que no se viera en ese color. Como que no combinaba. Y ahí coloqué lo que es ese florerito, ese jarroncito donde va el aceite o el vinagre. Tal vez compre vinagre. Se me terminó. Bueno, es que de hecho yo utilizo lo que es el vinagre de manzana. Y yo había colocado lo que es vainilla ahí y se miraba muy feo. Entonces voy a comprar lo que es el vinagre, lo que es blanco. Y pues así está. Así se encuentra. Miren chicas, ¿qué les parece? Y aquí es donde yo coloco este conejito. Esta manualidad muy bonita en tono azul. Que es de foamy cartón, un pedacito de yute. Y una pompita de lo que es un motita de algodón la colita. Y se ve muy, muy bonito. ¿Por qué? Porque yo donde yo vivo, chicas, aquí no hay nada. Entonces yo me las tengo que ingeniar. Tengo que hacer cosas de yeso. Pues manualidades y todo de foamy. Porque pues aquí no venden nada de esto. Y pues así las dejo, chicas, con este video. Espero que les haya gustado. Y les sirvan de inspiración para decorar algún, alguna esquina, repisa. O algún lugar en especial en su cocina. Chicas y chicos, los dejo. Nos vemos en otro video. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!